Y bajo todo pronóstico, TENIS WORLD TOUR Me cago en todo lo que hable En fin, vamos a jugar un poquito de este juego Para todos aquellos que son amantes del tenis Y porque no también amantes de este juego Vamos a hacernos una exhibición Hace tiempo que no lo toco Desde que lo borré la última vez Ya van 4 o 5 veces que borra este juego Pero no creo que lo borre nunca más Bueno, nunca más, nunca más Eso igual se dice muy pronto Pero ya me entendéis Que igual no lo borro hasta dentro Ya que, por cierto Se puede cambiar el atuendo Verde, verde, verde No vamos a dejarlo en blanco Y vamos con el bueno De Dominic Tim Bueno, no sé realmente Como se pronuncia No sé si se pronunciando bien del todo o no Ok Y no tiene más, ah es verdad Es per, ostras chaval Si es que cada vez que vengo a este juego Lo flipo Es verdad que lo único que se puede cambiar de atuendo Es Federer ¿Por qué? Porque es muy limpio Es muy aseado Así que, nada Es que, ah no Este también Madre mía, increíble Este jugador también puede cambiarse Y este también Increíble Este también Bueno, este Tampoco es que sea una diferencia increíble Pero bueno Por ahí hay algunos Que también se pueden cambiar Y además Hay algunos que tienen Ah no, no Creía que tenía tres tipos En fin Vamos a jugar ya Vamos con Dominic Tim también Dificultad Vamos a Leyenda sería la máxima Y Amateur Pues vamos a ponerlo en Eh Vamos a ponerlo en promesa Tío Me da, me da un poco de miedo Poner la máxima Dificultad Vamos a jugar en pistas duras Y vamos a jugar en la que más se parezca Aunque si la tenemos por aquí Esta sería la que más se parece ¿No? Más o menos Diría yo Es que No Las otras Como que no Hmm Esto también podría estar bien Pero me voy a quedar con esta Porque es como más verde todo Y tal Venga ¿Por qué no? Vamos a ello Set por partido uno Por favor Juegos por set Eh No puedo poner En serio No puedo poner Cuatro juegos Como me gustaría Genial Increíble Estupendo Maravilloso Vale Pues ahí que vamos Controles Derecha invertida Cruzada Preferencias de volea Ok Mostrar habilidades Dejada O sea Dejadas con R2 Yo creo que no Será R2 más cuadrado Imagino O sea Está mal colocado Ahí lo de los controles Creo Vamos a probarlo luego Globo o saque de cuchara Lo de saque de cuchara La verdad Espero que se escuche bien Vale Un set Y juego por set Pues Ah Espérate Que lo que vamos a jugar Es un super Tybre Vale Que sois un normal Ok Vaya fail En fin Ahí vemos un poquito También las Estadísticas Recordemos que Federer Actualmente Es el cuarto Mejor Del mundo Y Y Su arma Me iba a decir Me cago en todo Y Team Dominic Team Es el octavo Si no me equivoco Ahora mismo Creo Creo que es el octavo No estoy Gracias No estoy seguro Bueno Primera ace Uno a cero Ok Vamos a sacar A cuchara Chaval Toma Crack Vale Tengo que acordarme De como es esto Pero bueno De momento Lo veo todo Muy lentito Vamos a colocarnos Aquí Vamos a sacar Ya Un poquito Mejor Ok Vámonos Vámonos Y Uy 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 Fijaos Que angulación Hombre Me gustaría Correr Quizás Pero bueno La angulación Me gusta muchísimo Tanto la profundidad Como la cercanía A la red Y Un mayor ángulo Fijaos Me mola un montón Lo que no me mola ahora Es esto Eso ya es un poco Un poco ñe Además de que Se supone que no golpea la bola Pero bueno No estamos aquí Para quejarnos del juego Sino Para comentaros Que Team Resulta Que bueno Su mejor Etapa Creo que fue en 2017 Cuando Quedó cuarto Si no me equivoco Podría haber hecho Ahí la dejada Amigos Bueno Su mejor Carrera O su mejor Punto Bueno Punto 100 Ranking En el ATP Fue Fue en la posición Cuarta Justo Como está ahora Nuestro amigo Federer Que por cierto El partido entre Federer Y Team Es hoy A las 11 y media Así que Bueno He intentado subir El video antes Pero no sé Por qué motivo No se me descargaba Esto Más rápido Y Como veis Estoy Haciendo Hacer una Y Ha sido fuera O ha sido buena No lo sé Yo creo Para mí Había sido fuera Pero me ha encantado ¿No? Genial Vamos a intentar subir Bueno Igual Igual Subir No ha sido mejor Venga Para ti Campeón Que quiero ¿En serio No lo has pillado? Bueno Mira que quería Continuar un poquito Más Pues Pues nada Vale Ok Toma Campeón Ahí un poquito Más cortada Paralelo Intento Que nos Cansamos Federer Que nos Cansamos Una dejada O intento dejada Muy aglobada Y a la mierder Que se me va Ok Ok No pasa nada Muy Muy aglobada ¿Eh? Pero hombre También una dejada Desde tan lejos Tiene que pillar Un poquito De altura Pero bueno Vale No le he dado A correr Gente Lo noto El juego Como muy Muy Socete Vámonos No he intentado Ni una dejada Pero Más que nada Porque no le he dado A R2 Por cierto Hablando de R2 T2 Se supone Que con el R2 Se supone Que con el R2 Hacía una dejada Y no he hecho Ninguna dejada O sea Ahora mismo Le he dado R2 Y no he hecho Ninguna De dejada Curiosamente Lo de subir Como que le cuesta Vale Bien Me ha gustado Eso Creía que le iba Creía que iba a llegar Tim Pero se ve que no Y vamos allá Vamos allá Sí señor Un partido Increíble Me ha hecho Otro golpe Le había dado Corta Y me ha hecho Un liftado Pero bueno Eso suele ocurrir Pero hijo mío Que deja Hasta la pista Vacía Campeón Mira que yo Se lo estoy Intentando devolver Para que me haga No sé Un paralelo Se recoloque Y todo el rollo Pero nada No está Insiste Pero bueno Eso es el tema De la dificultad Que no está en máxima Ahora jugamos Un poquito más complicado Todo y vemos A ver que tal Se nos da Mientras tanto Pero por qué No terminaste Subir campeón Es que te cuesta Madre mía Que si le cuesta Eh por qué Es que no lo entiendo No lo entiendo Le cuesta subir A Federer Federer que tiene No sé qué edad tiene Pero creo que tiene 36 o 37 años Como Ya veis Contrapié Pues como que no existe Bueno Se la he regalado Esa iba afuera Gracias Federer Por no No ir bien A por la bola Estamos Estamos en apuro Como veis Tampoco Hay mucho efecto En la bola Cuando Cuando golpeo Se me ha ido Gente Se me ha ido Como puedo Pedir el ojo De acón Porque se me ha ido Se me ha ido Clara Ya han Ya han habido Dos Esa última Yo creo que no Pero esta Lo veis Donde ha votado O sea Se me ha ido Y la han puesto Como positiva O no Uy Holanda El punto a él La verdad es que no lo sé No me fijan El marcador Genial Ayúdame La presión Vámonos Uf Lo ves Esto Tendría que tener Un efecto Venga tío Venga Fede Pómemelos Ok No pasa nada No pasa nada Me cabreo Pero No pasa nada No pasa nada Estoy intentando Jugar con todos los juegos De tenis Es que no golpea Ni siquiera En el sitio Para Saber Primero Cual me gusta más Y segundo También para hacer Una serie De De modo carrera Que la verdad es que Me gustaría Vamos a jugar ahora Con Con team Contra Federer Vamos Si exactamente Igual Porque no Y en vez de promesa Vamos a jugar En profesional Vamos a ver Como cambia El asunto Vamos a jugar En la otra pista En esta Por ejemplo Y Vamos a ello Esta vez No vamos a poner esto Sino que vamos A poner A ver yo Que me gustaría Exacto Esto Vale Pues No entiendo Por qué Si pongo Super Tiebreak Aquí no me dejan Poner Tres juegos Pero bueno En fin No pasa nada Tiebreak Tres juegos Y vamos A ello Que hora es Es tardillo ya Pero bueno Espero que no me pongan Ahora copyright Por la musiquita Esta Y todo el rollo Ahí vemos de nuevo Los detalles Tenemos una potencia Bastante bestia Así que Nada Vamos A ello En serio Esa animación La odio La odio A quien se le ocurrió Esa animación Y la peña Está mirando recta Todos miran recto O sea Si uno está en una esquina Mira recto también En fin Flipante Pero bueno No pasa nada Vamos a ello Vamos de blanco Los dos Madre mía Chaval Me gustaría Que corriera luego Un poquito más Como ha corrido Con la Como corría Con la máquina Igual me estoy confundiendo De botón Que puede ser Ok Como que no Como que no Pero si ha sido buena Ha sido línea La habéis visto ¿No? Vamos a subir Ha sido mala Vale Vale Ha sido mala Pero la ha dejado De una forma Muy bestia ¿No? O sea Lo normal es que Golpear a la bola Sea buena Sea mala Y luego pidiera El ojo de halcón Ahí yo la he visto buena Bueno no Regular Por muy poco mala ¿No? Quizás Madre mía Como veis El efecto Es que no pilla No pilla efecto Hola Hola O sea ¿Cómo? ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? Si Federer no haces en la vida No entiendo O sea Aquí he avanzado Y luego no me ha dejado darle Fijaos No me ha dejado darle Esto es un fallo Que siguen cometiendo Que no entiendo muy bien ¿Por qué? Como ¿Y ese golpe? ¿En serio no ha sido fuera? Y el efecto No se nota nada Gente No Hombre Sacando Imagino que si se Notará un poquito El efecto Además ¿Cómo lleva la pala Para golpear Y todo? Si es que es lamentable Mira que no me quiero quejar Pero ya sabes como soy Si veo algo que está fatal De 2018 O sea Si veo El Virtua Tennis De 1990 Y algo Que está Pues eso Que está Vale Me lo he hecho mal Y ahí no me ha dejado golpear A ver Que lo he estado haciendo fatal Pero que no me dejé golpear Tío Lo he hecho queriendo Lo he hecho queriendo Para ver ahora El efecto Gente Bueno Eh ¿Y esto? ¿Por qué no me dejás? Muy bien No sé por qué Se ha ido para arriba Si yo no me he apuntado Para arriba Otra vez Tío ¿Por qué? Otra vez Tío Basta Por Dios Van tres ya ¿Eh? Van tres ya Chaval Y cuatro Y cuatro Tío Que vale Que entiendo Que no le pueda dar Yo ahí muy preciso Y todo el rollo ¿No? Pero Cojones Al menos que le des Si es que además No le da la No golpea Tío Es que no golpea Estoy intentando apuntar Un paralelo Y de paralelos Pues nada Eso sí Las diagonales Y no la pilla A Federer O sea Y luego hace un spam Que lo flipas Ok Muy bien No he podido subir Para rematar Ni nada O sea Es flipante Vale Ahí me la he jugado mucho Pero porque quería hacer Un paralelo ahí Paralelo Paralelo Además faltan animaciones Tío Le faltan animaciones Bien Mucho mejor Vámonos Vámonos ¿Lo ves? Ahí no se nota el efecto Tío Muy buena Muy buena Tío ¿Lo ves? Esto me ha gustado Porque ha ido Entre comillas Bien Vamos a dejar la cámara Y todo ¿Lo veis? Ha sido un buen golpe Una buena animación En ese sentido Fijaos Está Eso me ha gustado Pero claro Es muy poco Es de lo poco Que me ha gustado Es lo único Es lo único que me ha gustado Del partido De momento ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esto es lo que a mí no me gusta Y además Fijaos el sombreado que tiene Bueno, da igual Madre mía, chaval Creo que no voy a subir Más este juego Comentándolo Porque Uh Gracias No, no Pero dale ¿Lo ves? Es que es lo que no entiendo ¿Por qué coño no le da? Se ha llegado perfectamente Es que no lo entiendo Mira Mira No, no le doy Ah 40-30 Vale Vamos a intentar Hacer una cosa Que por cierto Vamos perdiendo Vamos a intentar Ganar este O lo que sea Si quiere el juego Claro Madre mía Si es que da mucho asco Da mucho asco Vamos a repetirlo Es que fijaos Da Da muchísimo asco Al menos ha llegado a la Es que fíjate Da mucho asco Al menos ha llegado a la dejada Que eso Mira Bien Pero vamos Yo lo que quiero es subir Y hacer una dejada Lo que pasa es que Es complicado Claro Sobre todo si no responde el muñeco Sobre todo si el muñeco Pues no le deja A lo mejor es que no puedo hacer dejada Y por eso no ha respondido Vale Es que también Algún momento Para subir ahora mismo Tampoco Tengo Y llegas Vale Estupendo Pablo Estupendo Había uno Que se había levantado Así en plan extraño Pero bueno Mira los saludos Se me han currado Un poquito Porque parece que son diferentes Fijaos El efecto Que ha tomado la pelota Ahí Ese efecto Es totalmente Irreal Y opuesto Al que le he dado En fin Da igual Lo podéis echar para atrás Como siempre Estoy buscando un juego Para eso Subir una carrera Un torneillo Y a la mujer Y a la mujer Ahora que darle también Una pequeña visualización ¿No? Porque madre mía Madre mía Muy gurusa Que te ha pasado En la cara Porque la verdad Es que apenas juego Con las chicas Habrá que jugar Muy gurusa La pobre Pero bueno Espero que os haya gustado O haya Habido alguna risa O algo He dicho Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Yo lo sigo flipando A día de hoy Lo sigo flipando Con este juego Que lo sigo flipando ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? 2018 Que salió ¿Cómo?